Damas y caballeros sean bienvenidos Damas y caballeros sean bienvenidos Una vez más vivirás el espectáculo más importante de todos los tiempos Y del estado de Oaxaca El más grande y vincuadista Porque tú lo has colocado como el favorito de los sonidos de México y la Unión Americana Aquí y ahora totalmente en vivo Para que tú sientas la verdadera fuerza en música Los más altos niveles de audio que sentirás harán estremecer tu cuerpo Y te llevarán a lo más extremo de las sensaciones que hoy experimentarás Este concepto tú ya lo conoces simplemente hoy por hoy Simplemente hoy por hoy el gran líder de Oaxaca El gran líder de Oaxaca Aventurero de Oscar Sánchez Sonido aventurero de Oscar Sánchez Este momento será inolvidable Porque aquí está el gran líder de Oaxaca El sonido que logra lo que nadie puede hacer Lograrás bailar a miles de personas Y hoy te toca vivirlo Sonido aventurero Directamente de Santiago Tamazola, Oaxaca, México Aventurero sonido Señoras y señores Permítanme presentarles A un verdadero amigo Fundador de este gran movimiento En los controles maestros Oscar Sánchez Sonido aventurero Oscar Sánchez Sean ustedes bienvenidos El gran líder de Oaxaca Sonido aventurero Comenzamos El gran líder de Oaxaca El espectáculo que hoy vivirás No lo volverás a ver jamás Vamos a ir con el comico Vamos a ir con el comico Vemos y quieras Vamos a ir con el comico Vamos a ir con el comico ¿Dónde está la raza de justa de Huaca, 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 México? Rico, Isabel, Inicidad, 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 Inicidad Yo tengo una amiga, se llama Enriqueta, en la escuela todos la conocen como Queta Es tan bonita como un boqueta, todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta Llego a su casa con mucha emoción, para sacar la canción Bueno, pasamos y caballeros, todo listo, todo preparado Tenemos la raza de Santiago Justa Huaca Hoy, el brazo de cierre de feria Hoy, la presentación de mis grandes amigos Del grupo Triunfo Norteño La presencia de los amigos La profecía de la sierra En el momento, en el momento, en el momento La presencia de mis amigos De San Diego Venturero Inicidad, 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 Inicidad Y en el momento, en el momento Domingo, Oaxaca. Una amiga se llama Enriqueta, en la escuela todos la conocen como Queta, esta monita como Coqueta, todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta, llega a su casa con mucha emoción, para sacarle y darle su monteón, mejor me dicen señalos, 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 señalos. Todo el salido, todo el salido, todo el salido, todo el salido, barrios, 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 barrios El saludazo, el saludazo de Puerto Reynicidio de canciones Andale, andale, señores, señores, muy buenas noches Queremos hacer la invitación a la gente, a la gente, a ese lugar Antes de seguir adelante, quiero pedirle a la gente que se aprecia el día A la gente que ya no se sacó falla, quiero pedirle de todo corazón Vamos a brindarle un fuerte aplauso Vamos a brindarle un fuerte aplauso al Santo Patrón Santo Domingo A ver que se escuche el aplauso fuerte El aplauso, señores Aplauso, por favor Antes de iniciar ese evento, quiero pedirle un aplauso al Santo Patrón Santo Domingo Santo Domingo, Santo Domingo, Santo Domingo, Santo Domingo, Santo Domingo Bienvenidos, vamos a brindar, queremos ver la invitación de la noche Saludos, señorumbledore, y esa noche Vamos a bailar, vamos a bailar